Bueno, en primer lugar, lo más importante, que estamos como sociedad juntas y juntos para pensar, para razonar, para de alguna forma reclamar aquello que consideramos que es indispensable. Más de mil mujeres fueron asesinadas en los últimos cuatro años y medio. Si a eso le sumamos la cantidad de mujeres que han sido agredidas, que han quedado en estados realmente de destrucción total, no solo física, sino psíquica, evidentemente tenemos que decir que en la Argentina es hora que este tema forme parte de la agenda urgente de resolución del Estado. Que sinceramente este tema es un tema prioritario para todos y para todas, porque el patriarcado y el machismo nos atraviesa a todos y a todas como sociedad. Y que en tanto y en cuanto no empecemos a entender que el machismo no es solamente una palabra, no es solamente una definición de un grupo de locas feministas, sino que en realidad es algo que nos atraviesa como sociedad y que sostiene la violencia hacia las mujeres. Les pedimos a todas y a todos que digamos bien fuerte, yo voto contra el machismo que mata, que viola, que trafica a mujeres, niñas y niñas en otro país. Buenas tardes. Bueno, como siempre Fabiana, muy claro, yo tuve un compromiso con el pueblo tucumano que es el que lanzó la idea de emergencia en femicidios y hace unos días me llamaron y me dijeron que deje bien claro que quería decir emergencia. Por eso hoy es una jornada especial por eso mismo. ¿Qué significa? Medidas inmediatas ante cualquier manifestación de violencia, como apartar al violento de su hogar dentro de las 24 horas. Emergencia significa atención a las víctimas y a familiares en forma y tiempo. Emergencia significa proveer instrumentos legales y auxilio psicológico. Emergencia significa presupuestos ya. Emergencia significa refusos adecuados para las mujeres y sus hijos. Hoy el dolor y la muerte nos acechan a las mujeres, argentinas y del mundo. Nos aterran las estadísticas. Como víctima colateral pude llegar a un juicio por el exalcinato de Wanda. Los jueces, en lugar de aplicar una pena ejemplificadora, invocaron una figura legal que de una forma que han inventado, ellos demostraron con su inipotencia que con una ley existente pueden hacer malabarismo y transformar un homicidio agravado por el vínculo y la negocia en emoción violenta con 18 años de prisión, como señala la filósofa Diana Cohen-Agrés. ¿Qué tipo de alquina utilizaron para permitir cuatro salidas antes de su juicio y una a los ocho días después de su condena que ni siquiera estaba firme? ¿Qué mensaje le damos a la sociedad, a todas esas mujeres que han muerto después de Wanda, a todos los hijos que han dejado, a las que están en recuperación en este momento, a tantas que han sido violadas, a tantas que están en tráfico de personas? ¿Qué le han querido decir a estos jueces de la nación? Por favor, saquemos el machismo de estas cabezas que están haciendo que la sociedad se arruine. Basta de asesinar mujeres. Declaramos la emergencia nacional de violencia sexual y doméstica. Quiero agregar algo. El que ama, lucha. El que lucha, pelea. Y el que lucha y pelea, gana. Ni una muerte más. Nos encontraremos en la próxima jornada de lucha. En este momento se está solicitando una ley de emergencia nacional. Justamente porque ha crecido exponencialmente el femicidio. Hay datos que dicen que ya estamos en uno por día. O sea, más de 300. Entonces, y si así no fuera y fueran 200 también sería brutal. Porque eso es lo que se declara y se denuncia y se considera femicidio. ¿Cuántos pasarán desapercibidos? Frente a esa situación es necesaria declarar la emergencia. Pero fundamentalmente es necesario exigir que haya presupuesto. Macri destina a la ciudad, en la ciudad, para atender estos casos, el 0,061% del presupuesto. Migajas. Sin embargo, Cristina Kirchner, que se dice defensora de los derechos humanos, que además es mujer y que además se llena la boca con temas como este, destina 20 veces menos de presupuesto. 0,0027. Entonces es brutal. Si no hay presupuesto, no hay ninguna ley, ni de emergencia nacional, ni de emergencia provincial, que sea eficiente, que sirva para algo. No sirven, son papel mojado. Entonces tenemos que exigir que haya políticas públicas con presupuesto detrás. Porque de verdad, si una mujer se anima a denunciar, cosa que todos le decimos a todos los casos que conocemos de violencia, denuncien. Si se anima a denunciar y tiene que ser excluida del hogar, no tiene dónde ir. En la ciudad de Buenos Aires hay 40 camas nada más, para todos los casos, en una población de 3 millones de personas. En el país tendría que haber 15.000 camas para atender el porcentaje de acuerdo a las poblaciones. En total tendría que haber 15.000 camas. Hay 750. Es decir, si alguien se anima y pasa la prueba de la denuncia en la comisaría, que es brutal, porque si no te ven golpeada y media muerta y vos vas a hacer la primera denuncia, no te la toman. Entonces, si eso sucede, es imposible después, porque la independencia económica es la que después le puede permitir enfrentar a la violencia. Y no hay subsidios, no hay trabajo, no hay planes sociales, no hay viviendas y tampoco hay dónde llevar a la mujer y a sus hijos. Entonces, esa situación es de decisión política y la decisión política del gobierno nacional y del gobierno de Macri es que les importa muy poco la violencia de género, por más que digan lo contrario. Por eso tenemos que exigir presupuesto. Por eso está bien organizarse y seguir luchando. Por eso está bien pelear por cambiar esta sociedad que es la que con la opresión, esta sociedad capitalista que con la opresión habilita que haya mujeres golpeadas, mujeres abusadas, mujeres violadas, porque considera a la mujer como objeto sexual, porque habilita las relaciones desiguales de poder entre los hombres y las mujeres que son en todos los ámbitos. Del Estado hacia las mujeres, del Estado hacia las mujeres, del Estado hacia las mujeres, entre las mujeres, entre las mujeres, en el trabajo. Entonces, basta de eso. Tenemos que pedir que se termine. Tenemos que luchar por un cambio de sociedad. Por eso nos tenemos que organizar también políticamente. Pero estas luchas que damos entre todas las organizaciones tienen que ser para pedir que se dé presupuesto absolutamente necesario, suficiente, para resolver los problemas urgentes. Con leyes, sin presupuestos, estamos igual de que siempre, porque es cháchara. Mirá, la situación es bastante grave, básicamente, porque la violencia de género viene creciendo en las últimas décadas en la Argentina. O sea, la violencia de género fue algo que siempre existió, siempre por esto que es el patriarcado y que es el machismo, siempre existió. Ahora, en los últimos años, esta violencia viene también intercalándose e incrementándose en relación con otras violencias, en donde la violencia económica y la violencia social y la violencia que implica la falta de acceso al sistema de salud, la falta de acceso al sistema educativo, etc., van vinculándose y la van volviendo cada vez, digamos, más peligrosa y van desprotegiendo más a las mujeres. En este sentido, avanzamos un montón y hay una lucha por poner la figura de femicidio en el nuevo Código Penal. Ahora, también estamos atrasadísimos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existe una ley de protección integral de las mujeres contra todo tipo de forma de violencia de género. Y, sin embargo, ¿cuál es el problema? Digo, porque la ley está bastante bien. Una ley es una ley bastante completa, bastante integral. Ahora, el problema básico es que cuando vamos a los hechos, esta ley sigue sin estar implementada. Y cuando le preguntamos a los funcionarios y a los responsables políticos por qué esta ley sigue sin estar implementada, aluden nuevamente a la falta de recursos para hacerlo. Es decir, que se ha votado una ley, como toda la votadera que es este gobierno, para la que no hay fondos, para la que no piensan poner fondos. Y sin ir más lejos, acá en Ciudad de Buenos Aires, para más de 2 millones de habitantes, ¿cuántas plazas tenemos en refugios para mujeres víctimas de violencia de género? 40 plazas. Entonces, esto se trata de una votadera de cosas para la que no se ponen en juega los recursos. Entonces, esto es uno de los problemas fundamentales. Está perfecto que esté la ley, pero también tienen que estar los recursos para garantizar su implementación. Es importante porque es una jornada nacional, como decían recién. Y es importante que le pegamos a este gobierno que saca paseada al asesino de Wanda Tadej porque es un preso VIP que además se ocupe de declarar la emergencia de una situación que ya está matando casi a una mujer por día por femicidio. Es importante que además demos la pelea por cambiar esta sociedad que se ampara en las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres para decir que una mujer se puede violar, que a una mujer se la puede pegar, que se le puede matar o se le puede abusar porque en total está todo permitido y habilitado porque la sociedad capitalista, machista, habilita y desde todos lados, desde la justicia, desde el poder, desde todos los lugares, desde las propias relaciones familiares, de trabajo, del Estado con los individuos, desde todos lados eso está habilitado. Ahora no nos engañemos. Si esta ley que van a presentar la verdad tendría que tener un solo artículo, cumplanse las leyes que ya hay. Segundo artículo, pongan más que 14 millones, caraduras, ¿saben cuánto representa? Cristina Macri, que es un bestia y destina el 0,061% para el tema de violencia. Pero Cristina, que es mujer, que es presidenta y que dice que defiende los derechos humanos, 20 veces menos el 0,0027% del presupuesto. Y así no va a haber ni hogares transitorios, ni planes de vivienda, ni además atención psicológica gratuita. No va a haber albergues. Hay 40 camas en la ciudad de Buenos Aires para 3 millones de habitantes y en todo el país tendría que haber 15.000 camas porque la proporción de acuerdo a los habitantes da eso y hay solo 750 así mal distribuidas. Porque anda que te peguen en Santiago de Letero, en Catamarca o en cualquiera de las provincias que dijeron las compañeras, las madres y los familiares recién. Por eso tenemos que seguir la movilización. Pero todas las leyes que no tienen el presupuesto adecuado son papel mojado. Y nosotras ya lo sabemos. Por eso tenemos que ir por un presupuesto verdadero, por políticas públicas, pero que nos garanticen con presupuesto la garantía necesaria para que si vos denunciás, al día siguiente no te mate. Gracias.